Quiero, antes de terminar esta emotiva sesión, pedir y solicitar una moción de urgencia porque nos ha llegado una comunicación desde la Defensoría Pública General, suscrita por la abogada Susana Virginia Barreiros Rodríguez, donde ella pone su cargo a la orden por razones estrictamente personales. Como Defensora Pública General, y bueno, es una de las atribuciones que esta Asamblea Nacional Constituyente ha venido ejerciendo, que es la de nombrar las autoridades a distintos niveles. Y si ustedes me permiten, yo quisiera presentar la propuesta de una compañera que estoy seguro que muchos conocen. Se llama Carmen Marisela Castro Gili, aquí la conocen algunos compañeros, compañera luchadora, fue fundadora de la Defensoría Pública en su momento, de la Defensa Pública, perdón, en su momento es abogada especialista en ciencias penales y criminalísticas, es abogada de la Universidad Central de Venezuela y es licenciada en Historia de la Universidad Central de Venezuela también. Y como aquí no podemos pararnos ni un instante, ni un momento, yo formalmente propongo ante esta Asamblea Nacional Constituyente la designación de la compañera Carmen Marisela Castro Gili, si de algo sirve mi palabra, yo doy fe de ser una, de que es una extraordinaria luchadora y compañera, ajá, ahí, otra que levantó la mano, una extraordinaria compañera que no nos va a dejar mal, sobre todo a nuestro pueblo. Propongo formalmente la designación de Carmen Marisela Castro Gili, como Defensora Pública General, lo que estemos de acuerdo, por favor. Aprobado. Y si ustedes me autorizan, de una vez la vamos a juramentar. Ah, mira, Sol también la conoce. Todos la conocemos. Si ustedes me autorizan, quiero juramentarla de una vez. Le voy a decir que la primera sorprendida es ella. Así esta revolución. Yo, thank you. La primera. La primera. Par El constituyente va a realizar la respectiva juramentación a la ciudadana Carmen Castro como defensora pública. Carmen, Marisela Castro, Gili. Jura usted ante esta constitución, ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, ante nuestro pueblo, ante nuestra patria, ante nuestro libertador Simón Bolívar, ante nuestro comandante eterno, cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes de la república y trabajar incansablemente para el cargo que usted ha sido designada como defensora pública general de esta patria. ¿Lo jura? Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os premie y si no, aquí está este pueblo luchando para que se haga justicia. Queda usted juramentada y puede asumir el cargo de manera inmediata.